¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Eso sería de gran ayuda! Típico de los hombres. Entre todos no tenéis... ¡Deberían enviarlo al manicomio! ¿Se habrá escapado de algún? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Deberían enviarlo! ¡Acaso, no me has podido! ¿Acaso no tenéis lado mejor que hacer que arrancar los múltiples? Vienen en vivo. Tengo la... Vienen en vivo. Es mi última presentación.